Muy buenas videos, que tal estáis, soy ChevyTV y volvemos de nuevo a Jurassic World, madre mía, madre mía, la que se está liando. Yo creo, yo creo que han metido ya al Smilodon, vamos a verlo, vamos a verlo, no han metido nada en el glaciar próximamente, pero os voy a mostrar una cosa, bueno, os voy a comentar, lo de Hacks no Root, he estado buscando y al parecer Lucky Patcher, que es una herramienta muy conocida, muy conocida, por cierto voy a activar lo de la comida, Lucky Patcher es una herramienta muy conocida, así que, si no estoy equivocado, también vale para los no Root, lo podéis buscar en internet, Lucky Patcher, si tenéis Android, lo podéis buscar en Aptoide también, está en Aptoide, así que Lucky Patcher al parecer es para no Root, o sea que lo podéis utilizar sin ser Root, así que ahí tenéis la solución, vale, en principio debería de funcionar, entonces, vamos a hacer algo muy especial, que no sé si lo hace, obviamente no lo hace mucha gente, porque si no ya lo habría visto, pero bueno, aquí está el Parasoura, nuestro amigo Parasoura, impresionante, pero bueno, el caso, vamos a hacer una apertura de sobres, pero de los mejores sobres que hay en Jurassic World The Game, vale, los mejores que hay y que va a haber, porque termina en cuatro días la oferta, así que vamos a hacer la mega apertura de sobres, si queréis que haga más cosas de estas, a ver, esto va a ser excepcional, vale, no lo voy a hacer siempre, pero bueno, si queréis que haga más cosas de estas, pues me lo dejáis en los comentarios y lo haremos más veces, pero me lo dejáis en los comentarios y dais a like al vídeo, por favor, mínimo, si queréis que lo vuelva a hacer, apertura de, yo que sé, de sobres legendarios, pues tenemos que llegar a 150 likes, vale, y haré otro vídeo, pues de este estilo, no, entonces vamos a utilizar, vale, no me, voy a ser sincero con vosotros, minions, o sea, aquí, nada de mentirijillas, voy a ser claro, no voy a pagar, vale, para esto, entonces vamos a utilizar, pues la herramienta que os he dicho, vale, esta de Lucky Patcher, que me la he instalado, entonces, pues, me la he instalado y, pues vamos a utilizarlo, ¿no?, para probar a ver cómo va la cosa, ¿no?, así que bueno, vamos allá, vamos a la compra de sobres, y está aquí el sobre, vale, legendario plus, aquí están todos, absolutamente todos los legendarios, incluidos los de torneo, Yutiranus, quiero que me toque el Yutiranus, por favor, los que estoy buscando, vamos a ver, los que quiero que me toquen son Yutiranus, Zalmoxes, me encanta el Zalmoxes, no es muy bueno, pero simplemente quiero tenerlo, Ceratosaurus, el Gorgosaurus, el Gorgosaurus es el que quiero, Gorgosaurus, para mezclarlo con el, no me acuerdo cuál era, pero para crear el Gorgosucus, que es el que tenía 8400 de vida, el Gorgosaurus me tocó, vale, Eyniosaurus, no sé si lo tengo, no tengo ni idea, pero yo, principalmente el Zalmoxes, el Yutiranus y el Gorgosaurus, el resto ya, pues bueno, más para el parque, pero tenemos, Troodon, ojo, Troodon, bueno, 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 a ver, Segnosaurus también, Pachyrhinosaurus, Quintro, el Quintrosaurus, bueno, vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a abrir, porque, vale, esto me aparece, bueno, da igual, lo hacemos rápido, ¿no? Primer sobre, vamos allá, ADN, vale, Antartopelda, todos los que me salgan repetidos, absolutamente todos, los voy a vender, vale, todos, me da igual, o sea, no los voy a dejar ahí, 500, 500, más uno de motivado y Scafognatus, que también lo tengo, pero no a mucho nivel, creo que a nivel 20, obviamente esto se me va a petar de puntos VIP, de billetes, pero bueno, hay que hacer una mega apertura, no lo hago por eso, sino por las cartas como tal, me da igual el resto, así que vamos, vale, 2000, vale, ya es de torneo, o al menos Legendario Plus, por, lo vamos a llamar así, Legendario Plus, ¿es el Thalmoxis? No me digas, no, el Megalosaurus, bueno, bueno, Megalosaurus, no está mal, no está mal, me parece muy feo, por cierto, el Megalosaurus en este juego, venga, vale, ahí está, siguiente sobre, vamos allá, 2000, vale, este es el Pliosaurus, Pliosaurus, ahí está, me va a salir, pero, me puede salir, es que me puede salir cualquier Legendario, están todos, todos, vale, así que, vamos, ya os digo, objetivo, al menos un Thalmoxis, o, eh, o, al menos un Thalmoxis, o un Quentrosaurus, o, eh, ¿cuál habíamos dicho del otro? Eh, o, eh, Jutiranus, ¿vale? Uno de esos tres, vale, ah, es el Edestus, se le ve claramente, oh, hamburguesería mordisco, esto es nuevo, tiene muy buena, lo pondré, pondré el edificio, que por cierto, me habéis dicho que, eh, alguno me ha dicho que es buena idea, lo de, lo que os comenté, de colocar el parque, eh, de manera que sea todo visitable, ¿no? Pero bueno, siguiente sobre, Jutiranus, por favor, dime que es Jutiranus, ¡sí! Jutiranus, objetivo conseguido con el primero, pero vamos a buscar más, vamos a buscar más, va a ser una ultramera apertura, obviamente vamos a tener que poner un límite, eh, porque podríamos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Vale, otro especial, ¿cuál puede ser? No veo nada, vale, Herlicosaurus, muy interesante, es un Tericinosaurido al parecer, eh, vale, siguiente, es que los legendarios, es que se han pasado, pero bueno, eh, de otras maneras no son muy caros, eh, pero es que me estoy guardando el dinero, Minions, eh, del canal, eh, el que se produce con el, bueno, vamos a ver cuál es este, ¿Amonite? ¡Amonite! Eh, el dinero que se produce, eh, absolutamente todo el dinero que se produce con los vídeos del canal, lo estoy reservando para comprar, o bien el Meso, bueno, para comprar cosas para el canal, ¿vale? Eh, o bien sea el juego Mesozoica, por favor, o sea, si lo sacan, lo voy a comprar con el dinero que vosotros, gracias a vosotros, pues, eh, puedo conseguir, eh, comprar Mesozoica, bueno, eh, ¿cuál es? ¡Ah, este! El, un, 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 pues lo que os decía, pues me lo guardo, a lo mejor me compro un micrófono de solapa, porque ya he hecho más de un vídeo afuera, ¿no? Eh, entonces un micro de solapa que son, yo creo que son como muchos 10 euros, uno de calidad, y la verdad es que se oye que te cagas, ¿no? Entonces, si hago algún vídeo fuera, que seguramente haga más, eh, pues me vendría muy bien, pero bueno, otro legendario plus, Ineosaurus, ¡Eineosaurus, sí señor! ¡Oh! Me encanta el Ineosaurus, que por cierto, ah, eh, fue una de las preguntas, de, de preguntas y respuestas, de preguntas y respuestas, perdón. Siguiente, sobre, dime que es uno de los, Ceratosaurus, sí señor, Amago, por cierto, y Ceratosaurus, muy bien, muy bien, estoy desbloqueando, eso me gusta, eh, vale, si consigo uno más de mis objetivos, que, si me sale que entrosaurus, mira, vamos a poner el límite a, eh, 55.000 puntos VIP, más o menos, ah, otro legendario normal, vale, 500 billetitos, vale, eh, Ostaposaurus, si no me quedo, por atracción, huevo rotatorio, what? Me encanta, también lo voy a poner, también, Microposaurus, vamos con el siguiente sobre, rápidamente, venga, hasta 60.000, aparte, eh, cuando lleguemos a 60.000, o parecido, lo dejo, pero, ah, otro Edestus, otro Edestus, bueno, lo puedo mejorar al fin y al cabo, ¿no? Venga, deseadme suerte, deseadme suerte, por favor, oh, venga, ah, es legendario normal, no va a ser que entrosaurus, Ictiostega, puede ser, no, Dimetrodon, nice, ya os digo que todo esto lo, supongo que lo venderé, vale, estamos a 54.000, nos da para dos sobres más, penúltimo sobre, vamos a ver, ah, es legendario de nuevo, no es plus, vale, esta es la atracción típica, Tiranosaurus, Rex, no me quejo para nada, wow, y vamos, Minions, con el último, vamos con el último, esto lo tendría que hacer en directo, lo tendría que hacer en directo, pero bueno, eh, si queréis que lo haga en directo, que por cierto, no tengo mucho tiempo, ¿vale? Eso sí es verdad, si puedo, lo haré, pero si lo apoyáis muchísimo este vídeo, si dais más de, yo que sé, 500 likes, pues haré lo que pueda para hacer el directo, abriendo sobres en directo, en plan, legendarios, ¿no? Pero bueno, vamos con el último sobre, deseadme suerte, Minions, no, ¿cuál es? Teranodon, venga, uno más, que no hemos llegado, no llegamos, ¿llegamos? No llegamos, no llegamos, venga, uno más, el último ya, el último, ¿eh? 3, 2, 1, vale, ¿es otro Jutiranus? Eso no me digas, es otro Jutiranus, sí señor, bueno, 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 Minions, pues hasta aquí, hasta aquí vamos a, vamos a hacer, ya hemos sobrepasado los 60.000, eh, así que, eh, podemos subir el Jutiranus, vamos a colocar el Jutiranus ya mismo, tenemos estos por aquí, madre, sí que nos han tocado nuevos, madre, 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 ojo, ojo, vale, perfecto, pues vamos a poner al Jutiranus, ¿vale? Ah, vale, y que no os lo dije, eh, había un sobre de, eh, a ver, que os diga, un sobre de, eh, cameroceras, y puse, eh, compré varios, porque tenía muchos puntos VIP, porque esos eran, eh, se compraban con puntos VIP, ¿vale? Y como tenía bastantes, pues, compré unos cuantos, eh, cameroceras, porque la verdad, son, eh, impresionantes, ¿no? Y así lo podría subir a nivel 40, pero bueno, vamos a dejar dos huecos libres para el Jutiranus, vamos a ponerlo ya, ¡no! ¡no! No lo puedo creer, jeje, pero bueno, eh, a ver, colocar, vale, a ver, mercado, que no se me vaya el dedo, Jutiranus, ahí está, activar, uy, 1680, aquí vamos a gastar, eh, Jutiranus, activar, acelerar, y vamos a colocarlo ya mismito, ¡ja! ¡Dios mío! Me gusta mucho el Jutiranus, eh, me gusta mucho, por si no se nota, jajaja, vamos a colocarlo por aquí delante, y vamos a poner el otro, y lo vamos a dejar aquí, ya os digo, si queréis más de esto, solo tenéis que dejar, eh, con vuestros likes y en los comentarios comentarlo, ¿no? Así que... Vale, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10, alimentar, y vamos a dejarlo a nivel 20, y ahí lo dejamos, ¿no? Yo espero que metan ya una actualización glaciar, por favor, que han metido ahí el... Han metido el mamut lanudo, hicieron un pedazo de torneo, y no van a meter nada más, no me lo puedo creer. Así que... Y por cierto, espero que arreglen lo del lagueo, porque me debería de ir bien, ¿vale? Mi teléfono lo aguanta de sobra, entonces... Eh... Debería de ir bien, ¿vale? Entonces, no sé, o no sé, o sea... Yo espero que lo arreglen, y que metan, por supuesto, o un diente de sable... Yo... Es que yo creo que el siguiente va a ser diente de sable, es que, no sé, es muy cantoso, ¿no? El... Y si no, no sé cuál podrían meter, no sé cuál podrían meter. Pero bueno, vamos acabando, espero que os haya gustado este vídeo, Minions, eh... Abriendo sobres legendarios Plus. Y nada, pues eso, si os ha gustado, dejad vuestro like, comentad, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Nos despedimos con este tira... Eh... Tira... No... Yutiranus... Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós. Y el siguiente, al 100%, por favor... Ahí está, sí señor. Aquí está, Parasaura. Empieza con 483 de vida a nivel 1, no está mal. Vamos a colocarlo donde los híbridos... Que no hay hueco... No hay hueco... Vale, pues... Vamos a dejarlo cerca para acordarme de colocarlo después, cuando haya hueco. Hecho. Punto de experiencia, y ya está en el mercado.